de la ley de extinción de dominio. Me preocupa que aunque el proyecto de ley contempla un procedimiento expedito, garantista y que establece la aplicación de esa ley sin importar el momento en que se adquieren los bienes producto de esas actividades ilícitas, pues se quiere alegar algún tipo de, digamos, de prurito garantista de forma tal de que no sea posible, pues es recuperar bienes de manera retroactiva, es decir, bienes adquiridos de hace 20, 30 años como consecuencia de actos de corrupción. Y para ser claro, me refiero a casos específicos de personas que solamente han sido funcionarios públicos, pero tienen patrimonios de miles de millones de dólares, miles de millones de pesos, y no hay forma posible de justificar, ni siquiera Bill Gates tiene esa capacidad. Nosotros entendemos que esta sociedad ha llegado ya al límite de la tolerancia, sin mencionar que la economía ha llegado al límite también de aguantar más impunidad y más corrupción. Es momento de que el sistema jurídico de la República Dominicana tenga un instrumento que hace decenas de años está funcionando en todos los países civilizados que permite evitar que esas personas que se dedicaron durante décadas a sustraer los recursos públicos en la sombra y en la impunidad puedan ostentar todos esos bienes, especialmente a personas que se levantan todos los días en las mañanas a trabajar con el sudor y a vivir con el sudor de su frente, porque simple y llanamente supieron hacer sus cosas, porque simple y llanamente las autoridades de turno no iniciaron los procesos correspondientes de corrupción administrativa, simple y llanamente porque no hay elementos probatorios suficientes para sustentar esos procesos, y de golpe y porrazo no haya forma posible que el Estado Dominicano pueda, a la luz de un procedimiento garantista sencillo, llamar a esas personas, decirle usted fue funcionario público, el artículo 146 de la Constitución contempla de manera clara y precisa que es a usted funcionario o ex funcionario público que le corresponde explicar el origen de sus bienes, y si usted no lo justifica en base a actividad comercial y a las presentaciones impositivas de los últimos 30 años, pues lamentablemente ese bien pertenece al Estado Dominicano y por vía de consecuencia debe ser sujeto a esa extinción de dominio y debe ser retornado en favor del Estado Dominicano que es del pueblo, porque definitivamente y máxime en una situación como la que nos encontramos ahora, que cae definitivamente al dedillo a la luz de esta discusión de los partidos políticos de que retan a uno referente a la fiscalización de sus patrimonios, pues perfecto, como ningún partido político tiene nada que ocultar respecto a su patrimonio de hoy, de ayer y de siempre, pues vamos todos a ponernos de acuerdo, ir al Congreso Nacional y lograr la aprobación de una ley de extinción de dominio, pero no a partir de ahora, sino con efecto tal que permita al Ministerio Público, que tiene que ser especializado en una jurisdicción especializada, recuperar bienes que fueron sustraídos al Estado Dominicano 20, 30 años atrás, precisamente como consecuencia de corrupción administrativa, que es importante recordarle a tanta gente, especialmente a los legisladores, que la corrupción administrativa es imprescriptible, no solamente por una disposición de una ley orgánica, que es el Código Procesal Penal, que lo declara imprescriptible, es decir, que puede ser perseguido sin importar la fecha en que se haya cometido, sino además en virtud de acuerdos internacionales. En consecuencia, el Congreso Nacional, esa Cámara, esa Comisión Bicameral, que tuvo la reunión el día de ayer encabezada por el senador de Samaná, tienen un plato fuerte, una responsabilidad y un compromiso con la nación. Es dotarla de un instrumento que le ponga fin a la impunidad patrimonial y que no se dejen influenciar de intereses espurios, de intereses de personas que fueron a la política a enriquecerse y que lo hicieron de manera exitosa, sin sufrir los rigores de una persecución penal y que por eso hoy pueden detentar fortunas incalculables y llevan un tren de vida que no hay forma posible de justificarlo. Llévatelo, Francis.